qué tal amigos buenos días este es el día 5 de nuestro desafío de adiestramiento doméstico de guardia y protección con este cachorro que se llama junior hemos logrado cosas importantes ya no me brinca mucho ya se está más tiempo quieto ya está más ordenadito este es el tipo de perro que queremos para convivir con él que esté ordenado que esté quieto cuando llegamos con él bueno pues es a jugar cuando tenemos una orden que la que la cárcel o que lo haga le decimos que se siente que se siente si le decimos que se eche que se eche abajo bien abajo bien poco a poquito le vamos a ir el junio poco a poquito lo vamos a ir educando le vamos a quitar todo eso qué bueno que lo hizo para que vayan viendo el avance del agresivo con los perros ahorita que hay un perro enfrente se lo vamos a ir quitando igual junior lo vamos a quitar igual lo agresivo con los perros para podamos salir y nosotros no lo corregimos no le hicimos nada pues es señal de que lo puede hacer vamos a empezar lanzando la pelota para que aprenda a acudir al llamado es muy importante que aprenda a acudir al llamado acuérdense que nada más son 30 días son pocos ejercicios de todo lo que estamos haciendo pero son muy efectivos junto 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 eso bien junto vamos a cambiar la trayectoria para que no les de la espalda lo voy a tirar ya punto 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo? 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 ¡No! ¡No! En esta ocasión como está tardando mucho en caerla Se la voy a tirar nada más Donde lo pueda recoger con la torrea Para que no pase eso De que se tenga que estar yendo Se tiene que acostumbrar a traerla A traerla Junto Junto ¿Sí? ¡Shh! 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 ¡Bien! ¡Aquí! ¡Junto! 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 Esto es todo por el día de hoy, amigos. Cuando le aventamos la pelota hay que tener guantes. Si queremos agarrar la cuerda hay que tener guantes porque puede quemar. A un perro de esta edad ya no se le pide mucho con cariño o algo. Ya son perros fuertes, son perros grandes. Tienen que hacer lo que uno diga ya con más energía. Sin el maltrato pero con energía. Él va a estar atento a la pelota. Vamos a caminar. El día de hoy terminamos. Nada más vamos a caminar unos minutos y va para adentro. A mediodía lo mismo y en la tarde lo mismo. Que no se canse de estar trabajando. Que no se fastidie. Que siempre tenga ganas de pedir más. ¿Junto? cuándo. Gracias por ver el video.